El show de Puigdemont con el apoyo total del gobierno que mira hacia otro lado mientras un delincuente prófugo de la justicia suelta un mítin, se va y aquí no pasa nada y a la vez se lleva a cabo el proceso de robo más importante a los españoles con la investidura de Illa. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, muchas gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias también por darle un me gusta a este vídeo. El show de Puigdemont. Lo que ha pasado en España es alucinante. Si lo miráis en cualquier país, esto es increíble. Porque mirad en cualquier país que llegue un delincuente prófugo de la justicia, pase la frontera, llegue tranquilamente a Barcelona, pase la noche, aparezca en la puerta, en el edificio de la Generalitat. De un mítin con toda la tranquilidad y con todo el apoyo, con el gobierno mirando hacia otro lado. Porque es que, claro, nos olvidamos que el gobierno necesita siete votos de Puigdemont para mantenerse en el poder. Para que Sánchez siga durmiendo en la Moncloa, un prófugo delincuente puede pasearse por Barcelona y desaparecer sin que pase absolutamente nada. Tampoco ha pasado absolutamente nada cuando ha soltado sus soflamas diciendo que un país donde una ley de amnistía no amnistía, donde se permite a Vox presentarse como acusación particular, donde se permite que los jueces hagan su trabajo. Estas cosas, estas cosas se dicen y aquí en España no pasa nada. Aquí no pasa nada mientras se está llevando a cabo la investidura del señor Illa, que ha sido el ministro de Sanidad que nos encerró a todos, que mintió sobre los tests, que mintió sobre las mascarillas, que mintió sobre la pandemia y sobre los fallecidos de la pandemia y que firmó gigantescos contratos inflados que dan más que dudas sobre su gestión. Pues nada, presidente de la Generalitat con un acuerdo con Esquerra Republicana en el que compra todos, todos los mensajes del independentismo, la bilateralidad entre el Estado español y Cataluña está por escrito en el acuerdo, el reconocimiento del supuesto conflicto político, el reconocimiento de cosas como el lawfare, que lo reconocen en el PSC en el acuerdo con Puigdemont para llegar a los siete votos que le mantienen el poder. ¿Y por qué esta algarada y este show? Vamos a ver. Esta algarada y este show lo que nos muestran es que el gobierno literalmente no puede hacer nada ante un delincuente prófugo, que el gobierno necesita a ese delincuente prófugo y sus siete votos para mantenerse en el poder. Pero tiene que dar la impresión, la idea de que aquí no pasa absolutamente nada y que ellos mantienen una posición completamente diferente a la de Puigdemont. Tienen que dar el mismo show que está dando Puigdemont en su meeting, lo tiene que dar el gobierno vendiendo la idea de que ellos y Puigdemont no tienen nada que ver, pero son completa y absolutamente dependientes el uno del otro. Es absolutamente alucinante. Vamos a ver algunas de las cosas que ha dicho aquí el ínclito. Vamos a ver. La represión continuará mientras no se pare la politización de la justicia. Cuando lo que está pasando, la politización de la justicia es una ley de amnistía que va contra la constitución, que va contra la ley y que además está recurrida en cualquier caso. Recordemos que aquí se ha hecho una ley de amnistía dictada ad hoc para el delincuente prófugo y por el delincuente prófugo para que el partido que gobierna ahora mismo se mantenga en el poder y tenga los siete votos para la investidura. Por eso, este show es una broma. Este show es una broma. Un mes que un parlament, mientras permeti al Partido Popular controlar la sala segona del Tribunal Supremo. Dice que el Partido Popular controla la sala segona del Tribunal Supremo. Y dice que se permite que Vox se presente como acusación particular para perseguir a disidentes políticos. Vamos a ver. Aquí no se ha perseguido a ningún disidente político. En España, Esquerra Republicana, Juntspel Katz, todas estas personas que veis en el vídeo, el de la barba y toda esta gente estupenda que está ahí encantada de la vida, de creerse víctimas, de que España les roba y todo esto, ellos pueden defender sus ideas. Ellos pueden defender sus ideas, se presentan a las elecciones, han gobernado, están en coaliciones de gobierno, en municipios, etcétera. Aquí no se persigue a los disidentes políticos, para empezar, porque ellos no son disidentes políticos. Son parte de un sistema en el que ese cuento que te están vendiendo todo el día de que es que los independentistas están perdiendo porque está subiendo Illa, está subiendo el PSC. Claro, esto de que los independentistas están perdiendo, dándoles todo lo que piden los independentistas, es alucinante. Pero aquí, vuelvo a repetir, no se persigue a nadie por sus ideas. Se le persigue por haber malversado dinero y por haber llevado a cabo acciones ilegales. Eso es por lo que se le persigue. Y por eso, la ley de amnistía que se han cocinado entre el Partido Socialista y Jens Belkat no funciona. Ese es el elemento esencial, porque no pueden meter dentro de la ley todos los supuestos de malversación ni todas las acusaciones de robo y de utilización de instituciones públicas para una acción ilegal que van incluidas, aunque lo intenten, aunque lo intenten. Porque es que la ley de amnistía es alucinante. La ley de amnistía es alucinante. Pero ya no pasa nada. Aquí no pasa absolutamente nada. Aquí el señor Puigdemont nos cuenta. Hombre, por Dios. Pero malgrat los seus esfuerzos, malgrat que nos han volgut hacer mucho mal, Y aquí se presenta como víctima. Pase lo que pase. Hoy he venido aquí para recordaros que encara somos aquí. Ya estamos aquí. Hombre, esto ya lo sabíamos, que iba a hacer un Tarradellas. Que sí, iba a hacer un Tarradellas. Puigdemont, el Yasok aquí de Tarradellas, que hizo cuando volvió después de estar exiliado por una dictadura, no por malversación. Pero ya se está haciendo un Tarradellas. Él ya está intentando presentarse como una pobre víctima. Esto es alucinante. Esto es alucinante. Lo que está pasando en España no tiene nombre. Es que no tiene nombre. No tiene nombre porque, mientras tanto, te están colando que la investidura de Illa es algo que va a reducir la tensión en Cataluña y que es por la convivencia. Cuando lo que ha hecho ha sido comprar completamente en el acuerdo, como habéis visto en un vídeo que yo puse, todos los argumentos del independentismo. Y además les da la financiación que ellos querían, que repito, no tiene absolutamente nada que ver con un sistema liberal. Porque, claro, una financiación en la que Cataluña tira del Estado para las cosas en las que hay déficit y en las que hay enormes problemas, como son las pensiones, como es la seguridad social, etc. Pero se queda con los ingresos para lo que le interesa. Eso no tiene absolutamente nada de liberal, ni mucho menos lo que algunos han propuesto históricamente, que era que todas las autonomías tuviesen la máxima libertad en cuanto a la fijación de sus impuestos y a la gestión de su caja. Bien, eso no tiene nada que ver. Esto es un sistema de privilegio. Esto es un sistema de privilegio. Y recordemos que FEDEA ha publicado esta semana que Cataluña no tiene ningún problema de infrafinanciación. De hecho, todo lo contrario. Ha publicado que los datos empíricos muestran que la inversión del Estado en Cataluña supera lo que aporta Cataluña cada año, que efectivamente aporta al sistema de financiación común. Y han roto, y hoy se consuma, la ruptura absoluta del sistema de solidaridad con el silencio de todos los socialistas que gobiernan en las comunidades que salen perdiendo. Porque, sí, han dado mensajes muy duros en Twitter, muy duros en Twitter y alguna rueda de prensa, pero esto sale. Esto sale, la financiación singular, que es el privilegio absoluto, sale y sale, además, volviendo a un sistema que no tiene, vuelvo a repetir, nada que ver ni con un sistema liberal ni con un sistema de autonomía, porque, además, el acuerdo con Esquerra Republicana exige que se le suban los impuestos a los ciudadanos de las comunidades más pobres y a los ciudadanos de otras comunidades, porque, si no, no aportan, ¿sabes? Claro, en el acuerdo dicen exactamente eso. Dicen, claro, se atenderá al principio de ordinalidad siempre y cuando, siempre y cuando, la presión fiscal en las comunidades del resto sea similar a la de Cataluña. Ah, entonces resulta que los ciudadanos de las comunidades autónomas que tienen menos recursos van a salir perdiendo y van a perder, en conjunto los españoles, unos 25.000 millones, ¿de acuerdo? Y, adicionalmente, te exige Esquerra Republicana que suban los impuestos en tu comunidad, es decir, independentismo imperialista. Esto es alucinante. Independentismo centralista. Te dice, no, no, nosotros, cuidado, que nosotros no aportamos nada si la presión fiscal en otras comunidades es menor a la de Cataluña. Entonces, uno, con el acuerdo, que es un enorme privilegio para la generalidad, los catalanes no van a pagar menos impuestos, de hecho, van a pagar muchísimos más, van a pagar muchísimos más y se va a continuar disparando el gasto político, todo lo que está generando esa enorme red clientelar que les viene también al PSC y a Esquerra Republicana, los catalanes pagan muchos más impuestos y entonces todos los demás también tienen que pagar muchos más impuestos. ¿Qué clase de sistema de autonomía es este? ¿Qué clase de sistema de autonomía es este en el que los independentistas se convierten en centralistas que exigen que a ti te suban los impuestos porque ellos quieren seguir expoliando a sus ciudadanos? Es una vergüenza de tal calibre alucinante. Y este show de Puigdemont, el show de Puigdemont es el show de Sánchez. Ahora te intentan vender, Sánchez se aparta, no habla, no mira, no dice, no habla. No se sabe nada de Sánchez, no se sabe nada de Zapatero, no se sabe nada. Aquí estos que decían que bajo ningún concepto, recuerdo que Sánchez decía que bajo ningún concepto se iba a permitir desde la parte socialista un sistema de financiación singular. Y repito, porque es que ha habido memes por ahí diciendo que Feijóo pedía un concierto para Cataluña y que esto es un concierto para Cataluña. No, señores. No es lo mismo un sistema en el que haya un aumento de lo que es la independencia y de la autonomía en cuanto a la gestión de los impuestos que un sistema de privilegios en el que además se exige subirle los impuestos a los demás. No es lo mismo. Es muy fácil engañarle a la gente diciendo que esto es lo mismo que el concierto vasco. No, señor. En el concierto vasco no hay ningún tipo de exigencia de que le suban los impuestos a todos los demás. De hecho, es un sistema de responsabilidad absoluta. Que esto es lo mismo que pedía Feijóo para Cataluña, que quería un concierto catalán. Pero es que un concierto catalán no tiene nada que ver con esto, que esto es un sistema de privilegios que siguen tirando de la seguridad social del Estado, que siguen tirando del Estado para lo que les interesa y para lo que no les interesa, multiplicando el gasto clientelar. Ojo, le van a seguir subiendo los impuestos y manteniendo una fiscalidad completamente confiscatoria a los catalanes, pero claro, como les molesta que otras regiones, especialmente Madrid, vaya bien, exigen para poder aportar algo a la caja común que se les suba los impuestos a todos los demás. Alucinante, ¿verdad? Independentismo centralista. Anda ya y que no te engañen. ¡Suscríbete al canal!